Buenos días, mi nombre es María Isabel Arisa, estamos ubicados en el Pozo de las Babas, el humedal del Pozo de las Babas en el municipio de Arauca. ¿Qué es el Pozo de las Babas? Antiguamente el Pozo de las Babas era un centro turístico de acá en el municipio de Arauca, donde veníamos con nuestras familias a compartir, a ver todo ese hermoso ecosistema. ¿Pero qué se está viendo aquí? Un gran impacto ambiental por la contaminación de sus aguas, por la contaminación a sus alrededores, ya que al construirse el dique perimetral sus aguas se estancaron y hoy en día sus aguas son contaminadas. Nuestros animales están siendo afectados por el consumo de los residuos sólidos como son los plásticos y los desechos. Estos al consumirlos pueden morir o atrofian su sistema digestivo. ¿Cómo se puede detener? No botando las basuras y teniendo un control de estas. No arrojar basuras porque allí los pocos animales como son las babillas, los peces, hasta nuestras mismas especies como las aves se ven afectadas por el consumo de estos residuos sólidos. Hago un llamado a toda la ciudadanía para que tomemos esto con sentido de pertenencia y conciencia ambiental, para no arrojar las basuras, no arrojar animales muertos allí, ya que estamos causando un grave impacto ambiental. Hago un llamado a todas las autoridades del municipio de Arauca a que vengamos a monitorear y a tomar control de este hermoso humedal. Gracias. 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 Gracias.